Casos prácticos, ya hacia la praxis jurídica, y creo que nos enseña un potente ejemplo de lo que es la comunalocracia, es decir, desde las luchas de la propia comunalidad, de cómo desde el propio referente local se pueden ir construyendo toda una serie de campos de lucha y de resistencia, y ver justamente cómo en nuestro sistema jurídico, o el Estado de Derecho, o más bien el Estado de Chueco, porque de Derecho no tiene nada, todavía hace falta el camino de avanzar en el campo de la legislación jurídica nacional. Paradójicamente, bretajeros que quizás se contentan con lo que nosotros tenemos, habemos otros que apenas en septiembre vamos a ver el fruto de los esfuerzos de muchos años de luchas en la Ciudad de México, en pro de la Constitución, pero este es un primer paso, y paradójicamente, aunque les duela a muchos, va a ser la mejor Constitución a nivel local en todo el país, y es posible que podamos tener otra nueva, otras nuevas legislaciones, y eso en este momento, en este país, en un momento asiago de la historia nacional, puede darse la circunstancia. Entonces, ¿por qué no pensar en nuevas tendencias de legislación? Pero para eso también, creo que ha sido muy importante la experiencia de todos ellos, de cuáles son los límites de esta justiciabilidad, de estos derechos, que son simplemente el jueguito de jugar con las armas, o con los elementos de las reglas del juego del otro. Pero, ¿qué hay de esas otras reglas? En un evento hace mucho tiempo, nos invitaron para hablar sobre la organización legislativa, internacional y nacional. Yo les decía que la única posibilidad es que lo hiciéramos con armorol, que lo limpiáramos todo, para ver si así, ya no solo la esquizofrenia, sino el Alzheimer, Parkinson y todas las enfermedades demenciales que tiene el Estado mexicano, pudieran visualizarse, porque es increíble que tenemos un Estado tan chueco, que los espacios y los intersticios jurídicos emancipadores, o los espacios jurídicos muy limitados que tenemos en las distintas legislaciones mexicanas, se pueden utilizar de muy buena manera, pero también pueden ser un arma para decir, ustedes ya tienen lo que nosotros les hemos podido dar, jueguen con estas reglas del juego y se acabó la historia. Y hay una especie, digamos, de muchos de pensarnos, de que a pesar de cómo está este Estado chueco, podemos seguir avanzando. Me parece que en ese sentido lo que nos presenta Jerónimo es sumamente interesante, porque hemos avanzado bastante en materia, sobre todo electoral, pero faltan todavía otros aspectos que también Jerónimo, yo sé por las malas lenguas, ha trabajado y que son los aspectos también agrarios, y que esos aspectos son sumamente difíciles, sobre todo de avanzar en este país. En fin, yo quiero agradecerle a Jerónimo, y quiero abrir un pequeño espacio para preguntas, comentarios de todos y todas ustedes. No sé quién quiera participar. Por allá hay un compañero. Vamos a hacer una mecánica en la que estén varias participaciones, y ya luego la reunimos para una respuesta. Sí, está el compañero, ¿alguien más? Aquí la compañera, adelante. ¿Y quién más? Otras dos compañeras, entonces comenzamos con el compañero. ¿Hay alguien más aparte de los cuatro compañeros que van a participar? ¿Alguien más? Bueno, comenzamos con estas cuatro y luego vemos si hay segunda ronda. Bueno, 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 no sirve. Bueno, nada más una pregunta. Antes que nada, obviamente, gracias por compartir estas experiencias de trabajo jurídico en las comunidades. La pregunta viene, ¿en esa comunidad de qué tipo de pueblos la conforman? No lo escuché al principio, disculpa porque llegué un poquito después. Y en el caso de estas acciones jurídicas de representación, únicamente actúe usted, compañero, como representante o también a alguno de los integrantes de los pueblos. Sería nada más esa pregunta. A mí me parece importante saber cómo es la participación de la comunidad. Cómo estiven las recomendaciones que nos ofrecen sobre el tema de los ciudadanos y las personas externas. Cómo se ve la transformación. No se escribe, ¿no? Esta parte ya tiene ciertas ideas citaninas, por ejemplo, algo que pienso que eso ocurre en varios pueblos originarios. En la Ciudad de México, por la propia dinámica y la propia necesidad de las personas de desplazarse a otros espacios para conseguir empleo, para llevar a cabo otras prácticas. Y me parece importante conocer qué ocurre con eso jurídico, porque hay procesos ahí sociales importantes. Mi pregunta está un poco relacionada con... Gracias. Gracias. Gracias.